Descanso de mi vida, L'amor que me liasen, Tralalalalalalala. Descanso de mi vida, L'amor que me liasen, De veruna ishica, ishica tomi un gran plasé. De veruna ishica, ishica tomi un gran plasé. L'amor que me liasen, De veruna ishica, ishica tomi un gran plasé. 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 ¡Ay, varkonsa, sentada! Gracias por ver el video